¿Cuánto qué? ¿Cuánto qué? Falto jugo En el desayuno Falto jugo Porque hay personas que no tomamos café Así mismo ¿Alguna prefieren tomar jugo? ¿O hay otras personas Que les gusta tomar té? Simplemente Simplemente haría Los sándwiches y café Ah Pero tu compañero dice que la comida Estuvo mejor que el año pasado La comida, sí Hablando de la comida No del desayuno Mariedad en bebida Mariedad en bebida Por ejemplo, ese año en el almuerzo Hubo chicha y limonada Son bebidas Es refrescante En plena calor Y que no son tan Tan veñinas Para la salud como son Y que te gustó más de este edad El silencio Porque no había mucha gente No, no Me gustó porque La competencia más reñida este año Sí Más reñida A diferencia del año pasado Bueno, es que después de la Desarrollando América Latina Del 2002 Del 2011 La jacatón que se realizaron Durante todo el transcurso del 2012 Ha sido bastante interesante Yo he venido a observar Por ejemplo, la jacatón de Lima Este, que los primeros eran Mucho menores a los De este Del DAL Pero las aplicaciones serían un excelente nivel De bastante Un nivel de desarrollo bastante alto En realidad es una pena Que me hayan podido recibir tan poco Tan poco Capital para seguir desarrollando Ya, última pregunta Dile la verdad ¿Cuántos panes has comido anoche? Panes con chorizo Ajá Comí dos con gusto Y uno porque yo lo había cogido Porque en realidad ya no había ají Y dicen, ají no pasaba Esta es la verdad O sea, también faltó ají Exacto, faltó ají A pesar de que hay personas que les hace mal el ají O sea, ese tipo de cosas De panes con choripanes O sea, saben mejor si les echan un poco de ají Ya